Música ¡Ale de la casa! ¡El pueblo danza! ¡Ale de la casa! ¡El pueblo danza! Música Debemos hacer aquí un país. Estamos a la entrada de una tierra prometida que emana leche y miel como una mujer. De esta tierra es mi canto y mi poesía de este clima. Pero todavía están las encomiendas y cuando suena la campana en la bolsa de Nueva York, algo que vos no sabes, hermano, te han quitado. Sandino decía a los campesinos, algún día triunfaremos y si yo no lo veo, las hormiguitas vendrán a contármelo bajo la tierra. Acompáñame con la guitarra esta canción. Las cosas son importantes, pero más son las personas. Hay tanto maíz que sembrar, tanto niño que instruir, tanto enfermo que curar, tanto amor que realizar, tanto canto. Yo canto a un país que va a nacer. Gracias. 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 Gracias.